Las antiguas casonas del Centro Histórico de Mérida resguardaban áreas verdes que con el paso del tiempo fueron olvidadas. En la actualidad, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia quien debe autorizar la siembra de flora en dichos inmuebles y sus alrededores. Teníamos patios centrales y traspatios donde existían los huertos. Las fachadas y las calles nunca tenían estas áreas verdes. Puedo entender por qué no se incluyen, porque cambiaría la fisonomía de la Ciudad de Mérida, pero deberíamos ser mucho más conscientes de respetar los porcentajes dentro del predio. De acuerdo con la normativa actual, dependiendo del uso del suelo del terreno, al menos el 20% debe destinarse a áreas verdes, porcentaje que deben respetar los nuevos desarrollos de la entidad. Pienso que muros verdes y azoteas verdes son un recurso cuando no tienes un suelo. Yo creo que es mucho más importante aprovechar el suelo que tenemos para llenarlos de verdes y no tener que acudir a estos recursos. Ciudades como la Ciudad de México, donde no hay terreno, puedo entender por qué hacen azoteas verdes y muros verdes. Pero afortunadamente en nuestra ciudad tenemos todavía el espacio para llenarlo de plantas dentro del terreno. No obstante, indicó que debe fomentarse el cuidado ambiental en la población. La gente ahora, y creo que también esto es cultura, la gente ahora ve a los árboles como un sinónimo de basura. La gente no pone árboles frutales porque se llena de hojas y porque piensa que ensucian. Entonces creo que tendríamos que empezar en educar al ciudadano, no solo a los desarrolladores. También explicó que deben repoblarse colonias como La México, Itzimna, Buenavista y García Ginerés, porque ya tienen la infraestructura necesaria para brindar servicios. Con imágenes de Rodrigo León, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.